Snacks y Esti con el Oso Sprinkles Este, vamos a dibujar este, aquí está con su bote de galletas, vamos a dibujarlo Ahí está, el come galletas, ya terminamos con él, ahora vamos a dibujar el envase, las palabras ¿Recuerdan esta libreta de calcomanías? Vamos a ver Aquí vamos a buscar unas cuantas para ponerla en nuestro dibujo Mmm, yum, galletas, aquí va Aquí hay otro más Esto es magia, aquí la ponemos Este dice sweet, dulce, sí me gusta porque las galletas son dulces Hay más, hay tantas, wow Y voilà, ahí tenemos nuestro dibujo Qué lindo quedó, ¿verdad? Con el azul Vamos a ver con cuál iniciamos Mmm, me gusta este Que quiere comprar Oh, qué lindo va quedando Miren su vestido morado y ahí están todas las frutas y vegetales Que están en la tienda Muchas frutas y vegetales Uh, qué lindo, ¿verdad que es divertido? Oh, aquí hay otro, aquí está Elmo Parece que Elmo está listo para comer Y le acompaña Zoe Ahí está Y la actividad para este dibujo dice que Que busque estos artículos en la imagen Vamos a ver, vamos a iniciar con el helado Ah, ya lo vi A ver, ¿y Zoe? Aquí está ¿Qué más? ¿Flores? ¿Dónde están? Aquí arriba Y una bolsa, ¿dónde está? Mírenla aquí Y así es que funciona esto ¡Gracias! ¡Gracias!